Buenos días. Con su permiso, señora Presidenta, compañeros, compañeras. A mí sí me gustaría hacer algún agregado a este tema tan, tan importante como es el tema del agua. Sí me gustaría también que se agregara, felicitar desde luego a la ponente, a quien de alguna forma está exponiendo un tema que ha sido muy álquido en todo el Estado, pero sí en particular el tema de Huacán, la concesionaria, que ha sido un tema que le ha pegado fuertemente a la zona norte. Y hablamos de temas que todos los pobladores se han quejado y se han inconformado con el mismo, ya que se habla del precio, se habla de accesorios, se habla de multas, pero la famosa reconexión. Cuando hay una deuda, por decir un ejemplo, de 6 mil pesos, a la hora de que vas tú a llegar a negociar con un tema, de alguna forma hacer un convenio, te piden el 50% para el convenio y en dos pagos más. A veces la gente no lo tiene ni siquiera para el propio 50% que piden del adeudo. Pero adicional, la famosa reconexión es el doble, si estás hablando de 6 mil pesos a la hora de que te hacen ya la contabilidad del monto total del adeudo, cuando te lo presentan en el recibo, por decir es de 6 mil pesos, pero cuando ya vas a hacer el pago y hacer un convenio, la deuda ya sale de 12 mil pesos. Entonces, esto ya es impagable y la concesionaria se ha aprovechado precisamente de esos temas. ¿Cuántas casas están cerradas? Y sabemos que por ley se tiene que pagar el mínimo indispensable. Pero ese mínimo indispensable en un inter de 6 años se ha incrementado al 50, 60% su monto. Cuando de inicio eran 76 pesos, hoy estamos hablando de que el mínimo indispensable para pagar es de 290 pesos. Estamos hablando casi de 300 pesos. Cuando en la pandemia, que fue algo que se dio fuertemente porque no había ni siquiera para el alimento, hoy son adeudas fuertes y que les han estado cancelando y cerrando precisamente un derecho de vida, que es el agua que está en la Constitución y que no les permiten precisamente tener ese líquido vital y que yo creo que ahí se tendría que hacer algunos agregados. Reitero, aplaudo a quien está siendo la ponente para hacer las adecuaciones a la propia ley, pero sí hay que ser minuciosos en el tema del abuso excesivo de Aguacán, de esta institución que de alguna forma no hace que los convenios sean factibles y que la deuda siga creciendo, creciendo, creciendo. Cuando la ley de ingresos dice muy claro que debe de ser mínimo de 5 años de adeudo de atrás, ellos están cobrando adeudos de aproximadamente de 15, 18 años y les hacen un monto exagerado a los ciudadanos. Entonces, esto era lo que yo quería comentar y dejarlo claro porque es algo que ha venido afectando fuertemente a todos los ciudadanos quintanarruenses. Es cuanto. Muchas gracias.